En este acto, la idea del lanzamiento de la Rope en las presentaciones que vamos a hacer Fundamentalmente es hacer un evento como para juntar y juntar al periodismo Tratar de aclarar y más o menos cosas que quieran preguntar Más o menos del movimiento que va a tener durante todo el mes de noviembre Seleccionamos de Salta, compitiendo en el campeonato argentino mayor del 2015 Junto con el MN21 que va a acompañar este año en todos los partidos que jugamos A diferencia del año pasado que el MN21 en algunos partidos no se lo programan Este año vamos a jugar todas las competencias junto con el MN21 Al margen de eso, aprovechar la oportunidad para agradecer a toda la gente que está Algunos de hace muchos años, otros más nuevos, apoyándonos permanentemente Como esponso de la Unión de la Rope y Salta Fundamentalmente la gente que nos viene siguiendo y que apoya mucho nuestra gestión Me estoy refiriendo a las empresas que auspician en el que se ha funcionado Que es persona, curulado, laboratoria y meta De más parecida en la colaboración que nosotros tenemos permanentemente Tanto es el gobierno de la provincia como el gobierno de la municipalidad El agradecimiento después continúa con las empresas como Andes, Cereza Salsa, San Francisco Ode, tenemos el Banco ICBC que es una de las últimas incorporaciones en la posibilización Hoy estamos presentando la ropa de una empresa que viene desde la provincia de Córdoba Proveyéndonos de la indumentaria desde el año 2012 Que es 15 y que después de mucho tiempo Quien se consigue en Invictus de la calle de Valparce Un representante como para direccionarnos la venta de sus productos Que son los del Seleccionado y del Club de Salta Por cuenta y orden de las empresas saldeñas Después de estar reuniéndonos con el sponsor La idea es agradecer a la de ser Marina Gracias a la de ser Marina Sí, me estaba olvidando del marinero Me estoy olvidando de Andes Que mañana volvamos por Andes Me estoy olvidando de Andes Y también me hagan a solicitar el nombre de Andes Pero bueno En definitiva es tratar de nombrar a la gente que por ahora conozco Acompañándonos, tanto sea el secretario de Deportes O el subsecretario de Deportes de la Municipalidad Quieren aportar la comunidad Muy bien Gracias a todos